Diego de Buen se despide de la afición de Santos Laguna con emotiva carta. El club aún no ha hecho nada oficial. A pesar de que hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la salida de Diego de Buen, el mediocampista publicó en sus redes sociales una carta de despedida. El futbolista agradeció los cuatro años que le tocó pertenecer a la institución lagunera, donde le tocó ser campeón de la liga. Lo que nos juntó apenas hace cuatro años, hoy nos separa. El fútbol. Fueron muchos de los momentos que me tocó vivir contigo. Unos cuantos malos, algunos otros buenos, pero todos inolvidables, escribió de Buen. Además de recordar su paso por los guerreros, le recalcó a la afición que siempre dio lo mejor de su fútbol para causa de Santos Laguna. A tu afición Club Santos, diles que en estos años juntos siempre intenté dar lo mejor de mí, que me contagió con su pasión, sus cantos, pero sobre todo con su siempre calurosa y amable forma de tratarme. El club aún no ha dado a conocer de manera oficial el destino del mediocampista, esperando que en breve se dé el anuncio de su traspaso. El mediocampista de contención, Diego de Buen, no continuará en Santos Laguna para el clausura 2020, por lo que el día de hoy se despidió del equipo verde y blanco y sus aficionados. A través de su cuenta de Twitter, el canterano de Pumas emitió un comunicado en donde agradeció a la afición y al club por el apoyo brindado durante los últimos cuatro años, asegurando que se convirtió en mejor persona durante su estancia en La Laguna. Pese a que no sea anunciado de manera oficial, Diego se encuentra trabajando con la jaiba brava de Tampico Madero, en donde buscará tener regularidad y reindicar su carrera como futbolista. Hasta aquí el video de hoy amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.